Todos los precios de los combustibles tendrán un incremento en sus costos a partir de este fin de semana. Fuentes del sector petrolero explican que el diésel y la gasolina super serán los que más incrementarán su valor incluso cotizándose esta última por encima de los 42 córdobas por litro. La gasolina super subirá 0.54 córdobas por litro, la regular 0.46 córdobas y el diésel aumentará 0.62 córdobas. El régimen de Daniel Ortega mantuvo congelados por más de dos meses los precios de los derivados del petróleo, cuando el valor internacional del crudo bajó casi 20 dólares por barril. Esta disminución, según expertos en hidrocarburos, no se tradujo en una rebaja de los precios nacionales de los combustibles, que en Nicaragua no son regulados por el Estado y son fijados libremente cada semana por las petroleras. Y por el contrario, ahora descongelaron los precios cuando el petróleo presenta una tendencia alcista, lo que va en detrimento de los nicaragüenses. Comprar los alimentos básicos en Nicaragua es cada vez más costoso. En diciembre pasado, para adquirir los 24 alimentos que contempla la canasta básica, los nicaragüenses tuvieron que gastar 981 córdobas mensuales más con respecto a enero de 2021. Pero los productos de uso del hogar y vestuario, que también están contemplados dentro del precio de la canasta básica, mantuvieron una tendencia alcista. En total, la canasta básica costó 16.255 córdobas al cierre del año pasado, más de 1.300 córdobas adicionales que en enero. Y para 2022, al menos en lo que va de enero, la situación no parece mejorar según los monitoreos que realiza el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, porque solo 10 productos alimenticios mantuvieron sus precios durante este mes. El Consejo Nacional de Universidades CNU cercenó el presupuesto anual de la Universidad Centroamericana UCA y la Universidad Católica del Trópico Seco UCATSE, dos casas de estudios superiores que no son controladas por los rectores fieles al gobierno de Daniel Ortega, a las que les asignó solo un millón de córdobas para 2022. Desde 2018 hasta la fecha, el CNU ha disminuido los recursos de ambas universidades de forma sistemática, con la excusa de que usará el dinero para otros proyectos. La UCA ha perdido 250.9 millones de córdobas entre 2018 y 2022, mientras que la UCATSE, cuyo rector es el obispo emérito de Estelí, Abelardo Mata, perdió 51.7 millones en ese mismo periodo. Hasta este momento, la universidad no ha dejado de renovar anualmente las becas activas. Sin embargo, se ha visto impedida de otorgar nuevas becas a la mayoría de los aspirantes de nuevo ingreso que han presentado solicitudes, afirmó la dirección de la UCA. Cada año, esa alma mate renovaba unas mil becas, pero en 2022 ese número se reducirá hasta quedar en casi una centena. El régimen de Daniel Ortega cerró las puertas a las gestiones diplomáticas de parte del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, impidiendo el arribo de una delegación de alto nivel del organismo regional para negociar la realización de nuevas elecciones en Nicaragua con transparencia y observación creíble. Las gestiones de Almagro forman parte de una resolución del Consejo Permanente aprobada el 8 de diciembre de 2021, en la que también se pidió la liberación inmediata de los presos políticos. En la presentación de su informe el 19 de enero, Almagro dijo que el gobierno no atendió las solicitudes para discutir lo establecido en la resolución del 8 de diciembre. La falta de respuesta del régimen de Ortega a las gestiones diplomáticas muestran que el mandatario nicaragüense ha identificado que el organismo hemisférico no tiene suficientes herramientas para presionarlo. Y pese a estar debilitado políticamente, Ortega tiene una gran capacidad de continuar haciéndole daño al país, advierten analistas políticos. El embajador argentino en Nicaragua, Daniel Kapitanich, acompañó a Daniel Ortega en el acto de autoproclamación el 10 de enero, a pesar de que Rosario Murillo anunció tres días antes la visita al evento del alto funcionario iraní, Mosen Rezaí, acusado de actos terroristas en Argentina. La delegación que preside el vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán, el hermano Mosen Rezaí, quien estará llegando en los próximos días para acompañar este momento de juramentación del pueblo presidente. A pesar del escándalo político que explotó en Argentina, el embajador Kapitanich afirmó a Confidencial que no vio el anuncio de Murillo y que no recibió una lista de los invitados a la toma de posesión y que supo de la asistencia de Rezaí hasta el día siguiente, el 11 de enero, a través de los medios de comunicación. El gobierno de Alberto Fernández condenó la presencia del alto funcionario iraní en Nicaragua como una afrenta a la justicia argentina. Rezaí, que funge como vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, es acusado de participar en la planificación de un atentado terrorista en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, en la que fallecieron 84 personas. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, designó en el cargo de ministra de Relaciones Exteriores a la abogada Antonia Urrejola, expresidenta de la Comisión Intramericana de Derechos Humanos y exrelatora para Nicaragua. El nombramiento de Urrejola ha sido interpretado como un mensaje del presidente chileno a las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela, de que su política exterior se regirá por el respeto a la democracia y los derechos humanos. La jurista chilena, que tiene un fuerte vínculo con el pueblo de Nicaragua, asumirá el cargo el próximo 11 de marzo. Desde su cuenta de Twitter, agradeció el nombramiento y dijo que trabajará por más multilateralismo, cooperación y diálogo, con énfasis en política exterior basada en democracia, derechos humanos y feminismo. Familiares de presos políticos y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunciaron la golpiza y tortura psicológicas que sufrieron en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo, los reos de conciencia Steven Mendoza, Brian Kessler Alemán y Kevin Solís. Elizabeth González, esposa de Mendoza, cuenta que se enteró por otros reos que fue golpeado por custodios del penal el pasado 13 de enero, después de la visita familiar. Hansi Alemán, hermana de Brian Kessler Alemán, dijo que todos los días dos carceleros de apellidos Telles y Tablada se le meten a la celda para decirle cosas que lo dañan psicológicamente. El CENIT alertó que la vida del preso político y estudiante universitario Kevin Solís está en riesgo ante las torturas físicas y psicológicas que sufre en La Modelo. Solís se encuentra en una celda de aislamiento. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, informó que Nicaragua recibirá un lote de 993.000 dosis de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson, que forman parte de una donación de España canalizada a través del mecanismo COVAX. El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, dijo que cuando tengan la fecha y el vuelo, se lo comunicarán a las autoridades nicaragüenses para que reciban las vacunas e inicien su inmediata aplicación. El funcionario de la OPS confirmó que Nicaragua recibirá vacunas por parte del mecanismo COVAX hasta que el país logre inmunizar al menos el 70% de la población.